Doña Ana Piedra tiene 42 años. Desde el 2004 le diagnosticaron cáncer de mama. Luego de varios tratamientos lo superó, pero hace unos meses los síntomas volvieron. Pero esta vez tendrá que esperar casi dos años y medio para saber si tendrá que revivir su dolor. Ahorita yo tengo sangrados, tengo el bulto en el pecho izquierdo, dolor de espalda crónico que me inyectan. Ahora me mandan supositorios, me inyectan, me mandan antiinflamatorios, pero nada de eso me hace. Según ella la respuesta de las autoridades de la clínica Marcial Fallas no ha sido buena a pesar de su dolor. Estuve en oncología del San Juan de Dios, me mandaron biopsia, salí con unos ganglios alterados, me mandaron a control cada año. Pero los controles ahora no me los ponen cada año, me los mandan para el 2015. Y ahorita estoy afectada del dolor y veo que no, que como que no les preocupa. Intentamos conocer la posición del director médico de la clínica, don Héctor Aralga. Sin embargo se nos informó que él estaba fuera de la clínica y que no podía atendernos. Este mes de octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Y eso es lo que más indigna a doña Ana, pues como ella más mujeres pueden estar pasando por la misma situación. Gracias por ver el video.